Chau La última noche que pasé contigo Yo era la buena de la clase Yeah Pero lo bueno lo aprendí contigo Tú quieres que se revista La nena más se quita Me dice dale, dale, dale Nos pasamos chinguitas Domingo en la playita Que el DJ no pare, pare, pare Pero tú haces lo que pases Yeah La última noche que pasé contigo Yo era la buena de la clase Yeah Pero lo malo lo aprendí contigo Pero yo más pa' una cita Que tú lo necesitas Te digo dale, dale, dale Nos pasamos chinguitas Domingo en la playita Que el DJ no pare, pare, pare Así que ponte, ponte el bikini Miquini acelerado como un Lamborghini Si nuestro amor fue una buena canción Bueno ponte pa' hacerme un remix Ven, ven ¿Qué pasa, judita y arena? Que está muy linda Pero ahora está más buena A mí te conto que el sol tanquilla quema Tú me enroló hasta el sistema Así que ponte, ponte el bikini Me tiene acelerado como un Lamborghini Si nuestro amor fue una buena canción Bueno ponte pa' hacerme un remix Pero pase lo que pase Yeah La última noche que pase contigo Yo era la buena de la clase Yeah Pero lo malo lo aprendí contigo Quiere que se despista La linda no se quita Me dice dale, dale, dale La pasamos chinguitas La última en la playita Que el DJ no pare, pare, pare Imagínate Tú ella en la playa del Caribe Música pa' que la vaciles Pa' que tu boquita tenga lo que pide Tenga lo que pide La última noche que pase contigo Yo era la buena de la clase Yeah Pero lo malo lo aprendí contigo Pero ya más que una cita Que tú no necesitas Te digo dale, dale, dale La pasamos chinguitas Mojito a la playita Que el DJ no pare, pare, pare Todo el día Me suena la cabeza todo el día Que no pase lo que trae Yo nunca nada Yo te gustaba y lo sabía Carosevia, carosevia Joy